Cada vez que veo al cielo Choro al recordar tu mirada y tu sonrisa Te extraño y te extrañaré por siempre Suspiro de mi alma, corazón Y así te canta Maris, cielo de luz Perú Echa paso, perillaro Echa paso, que aquí llegó la voz fascinante Perú, ¿para qué más? Suspiros de tu alma quisiera hacer Para saber lo que siente tu corazón Por mi cariño Suspiros que la verdad me dirán Y así saber lo que pregonas por mi amor Es verdadero Suspiros de tu alma quisiera hacer Para saber lo que siente tu corazón Por mi cariño Suspiros que la verdad me dirán Y así saber lo que pregonas por mi amor Es verdadero Y nunca me niegues esos tus besos Nunca me niegues tu cariño Porque vivir sin tu amor Porque vivir sin tu amor es imposible Y nunca me niegues esos tus besos Nunca me niegues tu cariño Porque vivir sin tu amor Porque vivir sin tu amor es imposible No sabes No sabes lo difícil que es vivir sin tu cariño No sabes la falta que me haces Suspiros de tu alma Suspiros de tu alma quisiera hacer Para saber lo que siente tu corazón Por mi cariño Suspiros que la verdad me dirán Y así saber lo que pregonas por mi amor Es verdadero Nunca me niegues esos tus besos Nunca me niegues tu cariño Porque vivir sin tu amor ni besos Vivir sin tu amor es imposible Nunca me niegues esos tus besos Nunca me niegues tu cariño Porque vivir sin tu amor ni besos Vivir sin tu amor es imposible Solo le pido al divino Que me conceda un día más de vida a tu lado Para abrazarte muy fuerte Porque te extraño tan tu amor Y que no llore en tus ojos Víctor Arzabalo Maita Esta es tu inspiración Te extrañe Te extraño hoy Mañana te extrañaré Tu mirada y tu sonrisa Te extrañe Te extraño hoy Mañana te extrañaré Tus besos y tus caricias Tus besos y tus caricias Te extrañe Te extrañe Te extraño hoy Mañana te extrañaré Tu mirada y tu sonrisa Te extrañe Te extraño hoy Mañana te extrañaré Tus besos y tus caricias ¡Más allá te extrañaré! Suspiros de tu alma quisiera ser Para saber lo que siente tu corazón por mi cariño Suspiros que la verdad me dirán Y así saber lo que pregonas por mi amor Es verdadero Suspiros de tu alma quisiera ser Para saber lo que siente tu corazón por mi cariño